Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré, hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí, hoy, después de tantos años de no verte, sin que tú ni me estuvieras, sin que tú no eres en mí. No sé, hoy que te encuentro sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de mí, siento que me muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti, te amo tanto y sigues tan presente en mí, hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Yo, por mí hubiera querido amasarte como ayer, y besarte aquellos cabios tan solo míos alguna vez. Hoy, después de tantos años de no verte, Pero si es como un otro ángel, loco que te va a dar ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí fue por ser mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y si no está presente en mí Yo me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir